Bienvenido a lo evidente Bienvenido a lo evidente Aquí está, ante ustedes De Caracas, Distrito Capital De Caracas, Distrito Capital FJ Record Lo mejor en audio y video Bienvenido a lo evidente Está mezclando El más creativo DJ El Verde Conga Conga Víctor 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 Memes Tu página mil te queda Memes Perrella FJ Record Lo mejor en audio y video Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 FJ Récord Lo mejor en audio y video Lo mejor en audio 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 Lo mejor en audio